Hola, mi nombre es César Cejas, yo trabajo en la estación experimental San Pedro y bueno, tuvimos la suerte, gracias a la gestión de comunicaciones y del director de poder venir a visitar acá la muestra de Expo Agro. La verdad es que está muy linda, todavía me falta recorrer un montón, pero lo que estoy viendo es en todo lo que es, por lo menos a mí que me gusta, todo lo que es las marcas de los coches, Honda, Ford, Chevrolet, me subí de todos los test drive, estuve filmando, bueno, todo lo que es la maquinaria agrícola, también los stands de Santa Fe, de Salta, de Córdoba, inclusive, bueno, hay una amplia gastronomía que también es súper importante y lo que yo quiero más ver es todo lo que es la energía solar, que es algo que me gustaría interesarme y bueno, que me falta todavía ver, pero hasta ahora está todo bastante lindo, el clima acompaña también porque no hace mucho calor, así que estamos pasando una linda tarde.